Venga, reta, que estamos contigo. Espera, eh. Espera, eh. Espera, eh. Espera, eh. Espera, tira, 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 carrerita. Venga, coño. Vamos, tira, tira, venga, reta. Se la va a saltar. Vamos. ¿Qué? Arrea, que cagao. Es que es una altura muy mala. Me matará. Que como me caiga de boca. Vaya, este que sí sale de rogar. Vamos ya, coñerda. Se va a caer en el arcaído, venga, tírate. Venga. Es que me quiero tirar, arrea. Si vas a ir para abajo. Mírala. Ahora viene el viejo a hacer un caballito y se iba a montar y salta para el otro lado. Vamos, que se me cansa el brazo. No, enfermo. Mira lo que Dios queda. Arriba. Qué cagao. Venga, enfermo. Arrea, te viene reta. Venga, reta. Descaldes y se ve. A ver, te viene, mira. Venga, fórmula uno. Arrea. No, 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 no. ¡No huevo! Es un poquito más de pedal